Yo puedo decir que me enamoré de un olivo. Yo prácticamente he nacido debajo de un olivo. Como todo se llama de oliva, el consumidor piensa que todo es zumo de aceituna. Y no tiene nada que ver. Para obtener un fruto que necesariamente tiene que ser perfecto. La recogida que tiene que ser impecable. Sanidad absoluta de la fruta. Se controla índice de madurez de la fruta. Para que sean más aromáticos, más potentes en sabor. Y en la almazara de nuevo tiene que haber otra vez un proceso impecable. Aquí se despobló muchísimo en los años 60, 70. Son zonas subdesarrolladas desde el punto de vista económico. La gente joven emigra muchísimo. Y ahora hay en el campo gente muy preparada, gente mucho más joven. Mi aceite quería competir con los grandes aceites italianos en todo. Y nosotros produciendo millones de litros no vendíamos más que a granel. Cuando les daban las listas de precios, me decían que no. Para poder crear un futuro, innovar y hacer cosas distintas, debemos crear una marca y envasar. Porque el que tiene la marca es el que tiene el valor. El que tiene el mercado, porque tiene la marca, es el que tiene el poder. ¿Cuál es el significado de vender, de colocarte en el mercado, de crear una marca? Formación al consumidor, mucha información. Y nos dedicaba a eso en cuerpo y alma.